Muy buenas tardes, estamos aquí en su oficina, señor, como siempre, como líder del transporte que atiende a todos. Gracias por este permitido, pues a la oficina, hacer esta entrevista muy importante. Pues está por comunicarnos los logros que ha obtenido, pues tanto la compañía minera que ha estado arreglando sus problemas, también los problemas, pues del transporte, que en su momento fueron relegados del puerto de Acapulco. Pero, ¿cuáles son los logros que se han obtenido, señor? Mire, en cuestión de la minera, sí vamos muy bien, pero la empresa se amparó. Entonces, otra vez vamos a tener que pelear, yo creo, otros 10 meses. Ya estaba acordado que se iba a pagar lo que se había requerido del pago de las cuotas que no habían pagado vencidas. Pero, pues la empresa se está defendiendo y tuvo que verse amparado. Entonces, hay que ver los resultados de los jueces federales. Eso es, pero ya van avanzados. Y, pues usted, ¿cómo ha logrado ahorita capotear el mal tiempo que tuvo el postor, el transporte de acarreo? Pues ustedes manejan mucha maquinaria para acarrear material para las diferentes compañías. Y, pues usted representa una parte importante de todo lo que es por los trabajadores de la construcción. Quisiera que nos diera ahorita cómo ha logrado avanzar. Pues mire, ahorita se ha avanzado muy poco porque no hay obras. Está muy escaso el trabajo, pero al parecer andamos moviéndonos con los compañeros de secretarios generales, diversos secretarios de transporte, incluyendo a mi hijo. Este, andamos moviendo para, pues sea que el gobierno del estado nos participe también de las obras que hay a nivel federal, estatal y municipal. Que, pues se nos participe a todos los sindicatos en partes iguales. Y hoy tuvimos una plática, una reunión con el compañero Anterno Alvarado. Pusimos varias, varias cosas sobre la mesa y fuimos desahogando los puntos. Y gracias a Dios, pues todo va bien. La unidad en la CTM va muy bien. Junto con el compañero José Valle y Arturo Valle, como secretario de transporte José y presidente de transporte Arturo Valle. Estamos unidos en torno al compañero Anterno Alvarado, porque pues se nos ha demostrado que es un líder capaz de conservar la unidad de la CTM en King Guerrero. Señor, en cuanto al desayuno reciente que ya se llevó a cabo, este viernes, el primer mes, viernes de cada mes, en este caso el mes de diciembre, ya el último desayuno del año. ¿Qué temas se trataron en base a la problemática que tiene usted? Pues se trataron, ahí yo le pedí al compañero Anterno, mi participación fue es de que los transportistas de aquí del estado no tenemos trabajo y que no se beneficiara nada más a un grupito de la federación, sino que se beneficiara a todo el transportista del estado, donde correspondan y se hagan las obras, que esa gente trabaje para que no haya ningún conflicto, no haya pleito entre nosotros y que se le dé a lo que le corresponde a cada quien de los secretarios generales. En cuanto a lo de, también un poco de tema, en cuanto a lo de Capo Morado, recientemente hemos visto que ha habido mucha actividad de violencia por allá, ¿no hay miedo por parte de usted que tiene usted? Pues la verdad, nosotros estamos trabajando conforme a lo laboral y sí hay cierto temor porque pues no estamos ya bajo estado de derecho, sino que se violentan las leyes, se violenta la seguridad a cada momento, no nomás en tierra caliente, en todos lados donde yo tengo obras está igual, pero gracias a Dios ahorita el gobernador pues conjuntó los tres niveles del gobierno, se ve claro y damos las gracias al señor gobernador porque se ha visto que ha disminuido la delincuencia y nos sentimos más tranquilos todos los ciudadanos, yo creo que en Acapulco y en todo el estado. Y en cuanto al reciente apoyo mostrado por parte de don Antelmo y ustedes como secretarios funcionales a favor del doctor Añorbe, que tuvieron recientemente una reunión, ¿qué puede comentar? Pues como secretario general de la CTM, individual y colectivamente, pues yo soy periodista y la línea que nos dé el compañero Antelmo, senador Antelmo Alvarado, la línea que nos dé, esa vamos a seguir. Y si le vas a apoyar al compañero Manuel Añorbe, pues lo vamos a hacer. ¿Y cuál es su opinión respecto a la candidata, que la precandidata también, Claudia Ruiz Macín, que no es Ruiz Macín, es Ruiz Aline? No, pues yo creo que nos vamos a inclinar por Manuel Añorbe, porque es más conocido, como dice el dicho, vale, más malo por conocido que bueno por conocer. ¿O sea que Manuel Añorbe es malo? No, bueno, es muy malo, es malísimo. No, es buena onda el compañero, pues es compañero porque es satelmista, así lo decimos nosotros compañeros. ¿Es alguien de Guerrero? Y es de Guerrero, sobre todo. ¿Y ha hecho buen trabajo en Acapulco? Ha hecho buen trabajo y pues, pues como todo, le tocaron los tiempos malos, mucha agua, muchos problemas, pero las obras son molestias, causan molestia temporal y las obras son para mucho tiempo. Beneficios permanentes, beneficios permanentes, permanentes exactamente. Señor, pues muchas gracias por esta entrevista y pues su nombre y cargo, por favor. Me llamo Benigno Salgado Román, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, choferes, transportistas y casas comerciales del estado de RELOXER-TM. Gracias. Gracias. Gracias.